todo ese ay a ver estamos despegados ni con silencio ay la ay la ay la ay la ay la ay la ay ay la ay 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 Los brazos para el DJ Bueno que paramos ya Si te gusta que te paramos ya Mira, ahí va, mira que tú sigues con la oreja Que estoy tomando tuyo, ahí va